¡Suscríbete! ¡TrafaGol! Con la mejor jugada del partido ¡TrafaGol! Con el mejor equipo deportivo ¡TrafaGol! ¡Gol! 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 ¡TrafaGol! ¡Gol! 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 Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares a esta hora Cuando podamos compartir con todos ustedes El programa diferente a todos en radio y televisión Pues bien, aquí estamos Para compartir con todos ustedes Pues Los temas Del fútbol Porque inició la segunda Partido entre Medellín Segundo tiempo Con el Junior de Barranqueo Marcador 0 a 0 Nacional Tenía compromiso contra Águilas de Río Negro En Río Negro Era un partido para jugarse el día anterior Pero lamentablemente no se pudo jugar ese partido Porque no había fuerza disponible En Río Negro y en algunas ciudades Por lo del 20 de Julio Así que no se pudo realizar ese partido Estaremos indicando porque todavía no han dado la fecha Del inicio de ese juego Y por otro lado El equipo de Envigado Empató 1 a 1 con la equidad Esos son los resultados del fútbol profesional Así que Estaremos hablando De Atlético Nacional Que ha contratado muy poco Pero han salido muchos del equipo Que pasa con Atlético Nacional Y todas estas situaciones Las estaremos manejando Aquí en algunos momentos En el Superdebate El programa diferente A todos Quiero invitarlos Para que En esta noche pues Estén marcando las líneas telefónicas Y participen De los premios Que tenemos para entregarle A todos nuestros Televidentes No Esa no Por favor Estos teléfonos No No Tenemos otro Un WhatsApp A ver si me lo ubican ahí Pero vamos a estar entregando Los balones De Nacional Estaremos entregando Los balones Del Independiente Medellín Y también estaremos entregando Los premios De Echitul Herramientas Manuales De calidad Perfecto Estaremos entregando Esta espectacular Sanduchera De Echitul Herramientas Manuales De calidad Entre las personas Que nuevamente 312-845-19-54 312-845-19-54 Hoy no hay pregunta Participan Libremente Los que quieran De los balones De Nacional Del Deportivo Independiente Medellín Bueno Y Voy a recordar Si tenemos De una vez Las personas Que han ganado Premios Esta semana Pues Tenemos Si tenemos Ahí Que nos muestran A la gente Que ha ganado Premios Con el Super Del arte Balones Regalos Ahí están La gente Que ha ganado Premios Ahí lo estamos Observando Felicitaciones A todos los ganadores Acá En el Super Debate Bueno El debate El debate A esta hora Del programa Lo presentamos Antes quiero decirle Que esta semana Los estoy invitando Para que nos acompañen En Anochecer con Dios Su programa de Federación Que estaremos emitiendo De lunes a viernes De lunes a viernes No olvide De nueve a diez De la noche De lunes a viernes En cien punto uno La RAI Radio Alavance Internacional En FM Y en triple W punto rafagol punto com Para el mundo entero Esta semana Tengo varios temas Pero principalmente Voy a hablar De la agenda De la agenda Veinte treinta La agenda Veinte treinta De la ONU Que es Que trae esta agenda Estaremos hablando Esta semana Para que la gente Esté pendiente En anochecer Con Dios Su programa De fe Y oración Bueno muy bien Seguimos en el Superdebate Que lo presentamos Ya mismo Al nombre Del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia La vida Es un lujo En el Hotel Dan Carton Porque es un hotel Cinco estrellas No olvide Hotel Dan Carton En la ciudad De Medellín Y el aniversario De Colanta Registra tus productos Hasta el veinticuatro De julio De dos mil veintitrés Y gana hasta Veinte millones De pesos Y muchos premios más Son cien Ganadores Consulta términos Y condiciones En triple w punto Colanta punto com Barra corporativo Barra aniversario Bueno estamos Con el canopi Del parque Ecoturístico El Salado Ya conoces El parque Ecoturístico El Salado De Confernalco Antioquia Ubicado En Envigado No te pierdas Un hermoso espacio Rodeado de naturaleza Además de vivir Una aventura Llena De adrenalina Con su nueva Atracción Un canopi Con tres estaciones Y un recorrido De cuatrocientos Cuarenta y diez metros Conoce más Ingresando A triple w punto com Confernalco Antioquia Punto ceo Punto ceo Y con la parrilla Y con la parrilla cambalache La auténtica parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Viernes y sábado Show de tango Reservas A este whatsapp Escríbanos 301-396-5203 Cambalache Un pedacito de Argentina En patio bonito El poblado Bueno muy bien Vamos al debate Vamos a la polémica Quiero decirle Que mañana Se inicia el mundial Para Colombia Estaremos con el mundial De fútbol Gol de Pons Gol de Pons Gol del Medellín Luciano Pons Con el primero Y esperemos que esto sirva Para salir de esta racha Y ganar este partido Frente a Junior El mejor jugador Del primer tiempo Rafa Fue Luciano Pons Lo votó el gran equipo deportivo Como la figura Del juego Y ahora La mete Para poner a ganar Transitoriamente A Independiente Medellín Pero esperemos Que en el transcurso De este segundo tiempo Se ratifique Esta victoria Porque es necesaria Bueno Ojalá le alcance La gasolina Al Independiente Medellín Luciano tuvo una Que estrella En uno de los palos Ahora en el primer tiempo Pero vamos que Siga Medellín Estamos pendientes Ya vamos a ir Con el Quilabo Al Estadio Atanasio Girardot Pero ya les estoy diciendo Desde ya Que a esta hora Que mañana Juega Colombia Colombia va a enfrentar A las peladitas O a las chicas De Corea Del Sur Mañana 24 de Julio A las 9 de la noche Es el partido Y a esta hora Vamos al Atanasio Ya tenemos a Don Elquil La Vo Don Elquil A ver Buenas noches Elquil La Vo En vivo en directo Desde el Atanasio Gana Medellín A esta hora Un saludo muy cordial Para usted Para todos Los televidentes Los compañeros Sigan compañeros Acaba de anotar Acaba de anotar el conjunto Deportivo Independiente Medellín El señor Veis En el segundo Alcinto Que el premio Para el Fundador Que se dio Con el conjunto Deportivo Independiente Medellín Deportivo Deportivo Independiente Deportivo Independiente le damos la bienvenida a esta hora al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuantos pares son tres moscas acá está don Luciano González Luciano, buenas noches no jugó nacional pero como le parece usted nacional no contrata a nadie no, es que esto no es de contratar esto no es de contratar mucha gente no contratar los mejores laterales del mundo ni los mejores centrales del mundo, esto es de contratar bien esto es de contratar bien pero bueno, mientras se prepara el festejo por el gol de Ponce yo tengo que decir un par de cositas en nacional a mi no me preocupa el equipo como tal, como estructura del equipo me preocupa un solo señor que le está creando al nacional un problema de una delicadeza única, porque jamás en la historia de una empresa privada se había visto que se rechaza el cliente cuando una empresa lanza un producto al aire es para realmente hacer que ese producto lo consuma lo consuma todo el mundo aquí en nacional hay un señor en su junta directiva que no es el dueño no es el presidente hay un señor y un que un lamboncito de turno un tiradeques de turno que está al pie de él para quedar bien con él que se han empeñado en enfrentarse con todos los sectores de la hinchada de Atlético Nacional ya hubo el enfrentamiento durísimo gravísimo y ahora nacional está en estrados gubernamentales en entes de control del gobierno contralorías procuradurías ese montón de entes de control que tiene el gobierno por múltiples motivos el último es disque por segregación racial y por ese motivo nacional echa del estadio cuatro integrantes de una barra estoy basándome en la versión de la barra porque como la versión oficial no aparece por parte alguna o se la dan a enemigos de nacional entonces estoy dando la versión que me dio la barra del equipo pueblo verdolana cuatro integrantes de sus filas vetados para entrar al estadio Atanasio Girardot como así que un equipo que se lucra de un lugar público como es un estadio de fútbol le prohíbe la entrada a la comunidad a su estadio eso es increíble los productos que hacen las empresas es para consumirlos y para eso gastan dinerales en campañas publicitarias para que llegue a la gente no para echarla en cuanto a contrataciones o no contrataciones pues hombre no tiene el poder de traer el mejor lateral del fútbol colombiano el mejor central del fútbol mundial el mejor no, no tenemos ese poder solo tenemos otros equipos sobre todo en la memoria de sus áulicos que traen siempre lo mejor llegó fuera ese es un crack ese lo quería Real Madrid lo quería en Barcelona lo trajo el equipo X no se va lo otro que me preocupa de Nacional es la lesión de Dorland Pavón es lo otro que me preocupa que todavía no se sabe hombre es increíble a uno le dictamina la enfermedad en cinco minutos con toda la tecnología en la burbuja del Nacional aún el reporter médico no dice cuánto tiene que esperar Dorland Pavón para volver a las canchas colombianas Nacional tiene muy buena gente en su frente directivo hay uno solo que se está tirando en el esfuerzo de ese frente directivo porque el señor Mauricio Navarro es tan hincha como cualquiera del Atlético Nacional y sufre como cualquiera por Atlético Nacional está hablando del presidente el señor dueño ni se diga es que el dueño tiene que hablar por sus intereses y sus intereses que el equipo marche y se ha consumido por el público pero realmente hay uno pues que llegó no sé a qué carajos al Atlético Nacional y de Brasil 70 hablaré más tarde bueno señor seguimos en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a don Gustavo Osorio Salazar en qué minuto van sigue ganando Medellín 1-0 con de Luciano Pons bienvenido aquí mi compañero Arroyave en qué minuto 72 en el minuto 72 ay no tan charro tan charro tan charro tan charro tan charro ese señor que apareció ahí en pantalla tan charro no pues ay maría estoy descocido no pues hermano llévenselo para sábados felices no tan charro vea hombre Medellín 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 en el primer tiempo no jugó mal no jugó mal Medellín en los primeros minutos fue presionado por el Junior y cuando uno es presionado y en varias oportunidades pues que tiene que hacer uno jugar en largo jugar en largo e ir a pelear esa pelota no llega a su objetivo y Medellín cuando jugó en largo por ahí ganó esos balones y en la contra le estaba haciendo daño al equipo Atlético Junior Rafa porque usted habló de la jugada que estrelló Ponce en el palo hay otra jugada en la cual hay otra jugada en la cual Edwin Herrera le devuelve la pelota al arquero y lo compromete y Mele y Mele la juega mal porque la rebota contra la humanidad de Ponce y casi se va hacia la propia portería para gol Medellín en el primer tiempo tuvo unas dos o tres oportunidades me parece que si se equivoca bueno y voy a decir también que Daniel Torres Daniel Torres como el señor Monsalve no se retrasa como debe ser entonces Daniel Torres termina armando al equipo Daniel Torres jugó muy bien en el primer tiempo en el primer tiempo pero me parece que el que fue deficiente en ese primer periodo fue el señor Deiner Quiñones Deiner Quiñones yo lo hubiera cambiado para que entrara Plata pero el técnico pero el técnico sacó a Monsalve como siempre al más pelado para entrar a Anderson Plata y dejó en la cancha a Deiner Quiñones a lo mejor Deiner Quiñones ahora se haga dos goles no se y salga en hombros pero por lo que hizo en el primer tiempo yo no hubiera seguido con él en el segundo tiempo y se dio lo que yo dije al término del primer periodo o antes de terminar el primer periodo en un micro comentario que Loaiza estaba entregando muy mal la pelota porque estaba llegando tarde a las jugadas y por eso cometía esas faltas y yo veía al varado en la cancha y fue el primer cambio que hizo el técnico Alfredo Arias pero sigo pensando que se equivocó cuando sacó a Monsalve porque Monsalve da juego y Deiner Quiñones es un hombre alegre es un hombre que desborda pero últimamente no hace bien el último pase tenga derecho a réplica señor director porque se refirieron a mí pero enseguida pero como que enseguida enseguida porque no no importa lo que le ha hecho en su momento le voy a dar el derecho a réplica saludo en la mesa al cirujano hola don Rafa compañeros televidentes un placer quiere que le hable de Nacional Medellín Rafa escójame pues allí empezamos por Nacional por ejemplo mientras termine el partido del Medellín el tema de la contratación de tres jugadores ya no lo de Maxi Cantera Neider Moreno y está por definirse ya mañana creo que Nacional es oficial lo de Erick Ramírez estaban esperando un papel de Europa que no había llegado y luego cuando llegase ese papel va a la prueba médica a ver si lo dejan a este centro lantero del equipo de Venezuela jugó en la selección Venezuela Erick Ramírez hace más de un año con el técnico Peckerman ahora esas son las tres caras nuevas del conjunto verdolaca salen 13 jugadores ya prácticamente oficial lo de el jugador pero cuántos goles ha hecho ese tal Erick Ramírez yo no lo tengo referenciado en la selección venezolana como a un rondón como a un rondón ah porque es interés ya que lo interrumpa el títere el títere lo tengo acá termine usted señor Veloso que le doy la palabra sale Jailer Góez Ewin Murillo David Agudelo el arquero el tercer arquero Rafa sale el jugador precisamente Barrera le están ubicando le están ubicando el problema de Barrera es que tiene año y medio de contratación Harlan Harlan Barrera y no es fácil ubicar un jugador hay un equipo donde todavía se le nacional le debe año y medio de contratación lo de Jason Candelo que es más fácil tiene seis meses pendiente de contratación entonces fácil ubicarlo lo de Sebastián Gómez que está también de un hilito para el Coritiba de Brasil el equipo de Autori así pues que ahí está y Vanguera que también lo están tratando a Vanguero perdón lo están tratando de ubicar Rafa al lateral izquierdo porque ellos saben que tienen dos laterales izquierdo o tres laterales izquierdos que pueden van a a remodificar a estructurar y a oxigenar esa zona del conjunto Atlético Nacional y le preguntan al presidente por Amaral ¿qué pretende con Amaral? ¿mejorar el sistema de juego o resultados? ambas cosas ¿no? pero hay que mejorar dice el presidente que hablando con los jugadores se encuentran felices con Amaral lo sienten más ofensivo más propositivo más directo y entonces me parece que hay mucha mucha conformidad de parte de los jugadores y el cuerpo directivo con Amaral y del Medellín me parece Rafa que indudablemente son dos islas diferentes los delanteros y la zona defensiva no ayuda Ponce es el único que vive en la marca no ayudaba ni Cetré ni Dequi Quiñones ni Monsalve y encontraban a Medellín partido con Loaiza y Torres esperando todo un junior ese es un tema que vamos a ver cómo recapacitó el técnico en la etapa complementaria vamos a ver con este técnico nuevo del Medellín mi estimado Rafa está ganando Medellín 1-0 todavía qué minuto vamos Juan Diego Arroyave buena noche bienvenido al Superdebate muy buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes 77 minutos del partido Medellín gana 1-0 variantes ha hecho el técnico Arias bueno pero comienzo con el tema de Nacional porque es que me parece que lo de Nacional hay que tocar otros aspectos que me parece que son importantes la llegada de Amaral no es satisfacción de nadie la llegada de Amaral estaba listo hace rato cuando se fue Autori al él quedarse era el camino claro para decir se queda el señor Amaral con Cayo Melo que es el hijo de Autori que va a trabajar como asistente técnico de él al quedarse en ellos van a seguir un proceso ¿cuál es ese proceso? un proceso con jugadores juveniles jugadores jóvenes jugadores de la cantera esa es la misión la orden dada ustedes saben de quién para comenzar a trabajar este semestre el Atlético Nacional no esperen campeonatos que no esperen títulos no esperen no la idea es sacar jugadores y a fin de año entregar un balance amplio en el tema de negocios para que las arcas de Atlético Nacional comiencen a aliviarse porque el déficit es bastante alto Neyder Moreno no es refuerzo no es contratación Neyder Moreno es propiedad de Nacional y regresó al equipo Atlético Nacional y pasó por el visto bueno del técnico Amaral entonces esos temas me parece que son importantes porque en Nacional como no se está mirando jugadores de primer de primerísimo nivel Cantera es jugador de segundo nivel Cantera en Uruguay jugó en Nacional y sin suceso ha tenido algunos compromisos algunos partidos donde se ha destacado este jugador este jugador este jugador me parece para el nivel colombiano puede aportar algo en la sociedad con Don Lampagón esperemos que lo que estaba haciendo con el Deportivo Maldonado que es un equipo de media tabla para abajo en el fútbol uruguayo que es hombre esperemos que aquí marque un protagonismo del tema del venezolano de Erick Ramírez me parece que con el tema de Erick ocurrió una situación bastante compleja con él en Europa no tuvo mucha sucesión de goles y esto no le avala mucho la hoja de vida y por eso lo están mirando acá con cierto recelo el tema con este muchacho es que al llegar a Colombia al vincularse a Nacional la posibilidad de volver otra vez a su fútbol ha sido jugador de la selección Venezuela tiene parece que reúne las características de acuerdo al software que utiliza Tético Nacional para las contrataciones consultan necesitamos un jugador que le pegue con las dos piernas un jugador que que haga de marquete de ruptura continuos un jugador que pique por banda que pique por etcétera que se asocie con los volantes usted entre esas características y le aparece un listado y de acuerdo a ese listado mostraban a este jugador y por eso Nacional lo ha traído al concurso esperemos que le vaya bien porque con estas contrataciones son jugadores que no son muy costosos y de pronto pueden aportar algo a lo que viene porque la copa libertadores se le está volviendo compleja si no piensan en otro refuerzo don Rafa Gómez bueno ahora si le damos la palabra a don Luciano tiene derecho a réplica la palabra es suya señor González arroyave será creer yo no sé porque este señor me decía a mí como humorista que dije yo de humor que no me iba a ocupar que más tarde me ocupaba de Brasil 70 porque tengo algo que decir de Brasil 70 eso fue lo que dije que tiene eso de chistoso de quien va a hablar de Peler de Lino tostado de ese brasileño y además estoy aterrado estoy aterrado el escuadrón el escuadrón rojo empieza es que en el minuto 5 estrelló una pelota en el palo en el minuto 10 voló el portero de Juvio pues destrozamos a Medellín que eso es lo que sabes si tenés el hacha siempre lista tengo la palabra o no tengo la palabra señor director señor director tengo la palabra o no la tengo señor director tengo la palabra o no la tengo señor o él quiere destrozar al Medellín yo quiero destrozarlo destrozarlo yo espero tranquilo no es que señor Osorio cuidadito yo no tengo que destrozar a nadie porque no me importa destrozar a nadie lo que me extraña es que vos que sos tan inteligente tan táctico tan conocedor del tema es que estés hablando de un montón de bobadas la gente no te cree y te acaban y te y te acaban de eliminar de la copa sudamericana de eso no vas a hablar porque te da vergüenza o no te dejan hablar o tus patrones del Medellín te prohibieron hablar de la eliminación destrozarlo destrozarlo que yo me río de vos destrozarlo 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 que yo me río de vos ah pero si lo dejo hablar yo tampoco lo dejo hablar tenés que aclarar eso si es que tus patrones te dijeron no te atrevas a hablar de la eliminada que nos acaban de pegar no te atrevas porque ya sabes las consecuencias será por eso aclarar esa vaina porque a mí se me extraña que vengas aquí a hablar de un partido que no dice nada que se está jugando y no del problema básico de Medellín te lo prohibieron tus patrones aclarar esa vaina porque yo simplemente estoy el único el único patrón que yo tengo aquí es don Rafa Gómez que me paga a mí nadie más me paga que yo sepa a mí nadie más me paga o yo no sabía que me echan plata al bolsillo sin darme cuenta ya tengo otros patrones el único patrón que tengo aquí en la tierra es el señor Rafa Gómez porque los acaban de echar como perros sarnosos de la Copa Suramericana y ellos vienen los dos los dos abiertos y a ustedes y a ustedes los sacan la semana entrante para que no hable muy duro no hable muy duro que la semana entrante los sacan de la Copa Libertadores y si la próxima semana los echan tengo el programa durante eso no del problema voy a ir a las pausas y a renes o las pausas comerciales dale dale estás viendo el superdebate estás viendo el superdebate retornamos al superdebate el programa diferente a todos les quiero recordar que este espacio lo emitimos de lunes a viernes también en la voz del río grande 910 en el AM estamos también en FM en 100.1 Radio Avanza Internacional y a través de la plataforma de YouTube Facebook Live y nuestra emisora online RafaGol.com para el mundo entero a ver vamos al Atanasio está por terminar el partido está ganando Medellín todavía 1-0 gol de Luciano Daniel Pons ya está para terminar el juego vamos a conectar enseguida con Don Elkin Lavó a ver ya a ver Don Elkin cómo sigue el partido cuánto resta le quedan dos minutos señoras y señores minuto y medio exactamente silencio para que termine este compromiso el deportivo independiente en este semestre se me antoja el resultado justo hasta otro que ese ha sido importante para el equipo rojo de Antioquo los cambios le sintieron en efecto al técnico del deportivo independiente Medellín porque con placa un mejor volumen ofensivo una mejor sociedad con pos y Alvarado un hombre importante en el medio campo la verdad no veo cómo este junior de Barranquilla puede empatar yo sigo insistiendo y es problema de la gente de Barranquilla pero es un equipo con mucho nombre pero pocos hombres en el terreno me ha gustado mejor el Medellín del segundo tiempo que del primero pero igual Medellín en los dos tiempos pudo anotar otro gol más por lo menos cuando aquí va a haber dos cambios en el conjunto deportivo independiente de los señores se los voy a contar en vivo y en directo van a ser los que ingresen a esta hora más por quemar tiempo si vale la expresión cuando quedan señores cinco segundos para culminar el primer tiempo le reitero la asistencia más de 16 mil espectadores al final mejoró la asistencia contra un partido domingo don Rampatón a esta hora la gente madruga la gente trabaja la gente estudia y ha mejorado la asistencia de una vela de una figura que va a ser el terreno de fuego bueno el primero que sale es Daniel Torres terminando este compromiso ingresa Daniel Torres o sale Daniel Torres ingresa Don Palacios y de una vez les doy la figura de la cancha no solamente por el gol sino por lo que hizo en el terreno de juego y contra todos los demás futbolísticamente se llama Luciano Fox que en un momento tendremos a los hinchas de corazón adelante don Rafa bueno muchas gracias don Elquil le quedan monedas monedas a ese partido y que le viene y que le viene bien a Independiente Medellín ganar su primer juego ya empató el anterior lo empató con equidad cierto y Nacional jugará cuando juega Nacional el partido con Río Negro todavía no ha definido fecha la de Mayor porque el partido era ayer con ayer de Río Negro pero como no había policía suficiente no había policía pero Luciano que sabe que le ha dicho su presidente no han definido fecha estamos a la espera de que se termine esa fecha pero Nacional juega esta semana yo si tengo una crítica precisamente contra la de Mayor mira uno la página de la de Mayor y a esta hora el partido de Medellín de Medellín contra Pasto que es por la Copa dice miércoles y sin hora a esta hora tendría que estar ya confirmado el horario porque es en tres días para la planificación de los técnicos lo otro miro la página la de Mayor y el partido del fin de semana entrante que es Nacional y Jaguares dice domingo dice domingo pero tampoco dice hora y se puede utilizar el estadio Atanasio Girardo Rafa porque cancelaron el concierto de Feria de Flores y así por el estilo encuentra uno en esta página la de Mayor que no ponen los horarios de los partidos ya tendrían que estar programados correcto de otra manera esta semana hay Copa Colombia hay que diferenciar la Copa Colombia que arranca Nacional enfrenta a la América que día enfrenta a la América el miércoles el miércoles a las 8 de la noche ese sí está confirmado con horario miércoles 8 de la noche en el estadio Pascual Guerrero América recibiendo Atlético Nacional por octavos de la Copa Colombia o sea que Luciano estaremos el miércoles transmitiendo Nacional América pero por Copa Colombia yo estoy dispuesto a transmitir a la hora que sea y cuando sea sigo aterrado hombre de qué no ha pasado en el Medellín no pasa nada los eliminaron bueno nos eliminaron ganaron eso ganamos no es que yo no tengo que decir pero vos porque yo no me no me he autodenominado vocero del hinchado del Medellín por eso no lo digo y lo tengo que decir si no ganamos un vocero atención ganamos no ay nos eliminaron yo no lo tengo que decir yo no soy vocero del hinchado de Medellín pero yo sé que el hinchado de Medellín sí está lamentando que sus voceros sus representantes guarden silencio cómplice frente al nuevo fracaso en el plano internacional y eso apuntar a la idea mía que nunca va a ganarse ninguna copa internacional porque no tienen pedigrí para hacerlo que fastidio que fastidio escuchar a este tipo todo es todo es en contra el Medellín porque como vos sos adivino vos sos adivino mira comentá el presente vos comentás el futuro vos comentás más allá del futuro yo tengo la palabra a ver termine González porque no nos podemos quedar toda la noche tiene la palabra pero termine a mí usted no me ha cortado dice tipo tío porque yo le estoy esperando que culmine aclaren eso no no termine usted termine terminar si me deja pues ya termina no pobrecito vos ha corrido el pobrecito usted volviste un alcahueta del Medellín y cuando quieras criticar no tenés autoridad moral ni vos ni vos ninguno de los dos tiene autoridad moral para criticar al Medellín porque son unos alcahuetas de la mala planificación critican todo lo venezol en esa si se meten pero a Medellín no lo tocan para nada para nada no les da vergüenza ya dijo arrollado de que esos jugadores de casual valen huevo mañana que resulte algo va a decir que no lo dijo entonces por eso será creerte será creerte ya dijo que eso vale huevo que no trajeron nada y ahí si todos apoyan si ahí no hay nada pero el fracaso del Medellín que van a pasarme a gache van a pasarme a gache y usted está de acuerdo con las contrataciones de nacional yo estoy de acuerdo con las contrataciones si le gustan esas contrataciones si le gustan oiga espero después si le gustan si le gustan con esos jugadores espero después no lo vean no les corten la cabeza yo hago una pregunta don Rafa me permite por favor pregunta Juan Diego Arroyave que conoce usted de Maximiliano Cantera cuénteme algo te creo a vos que lo conoces tan bien te creo a vos que decís tantas verdades y lo conoces tan bien ya dijiste que era un paquete te creo a vos te creo a vos pero como yo no lo he visto jugar pues vamos a ver que pasa pero no distraigan el tema que paso esta semana con Medellín me pregunto pregunto como un televidente les prevenido no pasa nada con Medellín esta semana no pasó nada los eliminaron de la copa suramericana y eso que significa porque están ocupados de que los jugadores que contratan a su son muy malos son unos paquetes que con ese equipo no pasa nada que echaron a 15 jugadores y la eliminada que la eliminada que señores eso no es tema para un debate bueno señor Osorio sírvase responderle pero con tranquilidad con tranquilidad y serenamente dígale que paso con Independiente de Medellín porque usted hizo caso mismo al tema una cosa para que nos desembarremos de esto yo cariado y presionado no tengo por qué responder así de sencillo entonces no tengo por qué responderle tranquilo doctor él él si quiere saque el hacha distroce al Medellín diga usted lo que quiera para eso no está usted para eso no le pagan ah bueno yo lo voy a decir yo lo voy a decir yo lo voy a decir porque yo cariado jamás no respondo no hay nadie más responde no voy a pedir un favor entonces deje hablar porque Luciano yo lo voy a decir no intervenga yo lo voy a decir no hay derecho no hay derecho que a un equipo lo eliminen y salgan los comentaristas a decir pero tuvimos la pelota al 99% lugares comunes la palabra del profesor Tita que la replica en cada intervención tuvimos la pelota al 99% al rival lo sometimos y como quedó el partido el juego a nosotros fue perfecto es que eso es lo que a mi me llama eso es un análisis eso es un análisis ¿cómo va a ser un juego perfecto ¿cómo va a ser un juego perfecto cuando te eliminan? cuando jugas una final y te eliminan ¿cómo puede ser? terminó le ganó más Junior terminó bomberos terminó el partido terminó el partido ahí está pintado ahí está pintado cacarío toda la semana que había sido un juego perfecto y tiene el descaro de decirle a los hincha el Magic hicimos un partido maravilloso ¿sabes por qué? el juego fue subvencionado yo sí tengo análisis del fútbol del juego ¿sabes por qué? porque yo dije yo dije que si Medellín seguía jugando en el campeonato nuestro como jugó frente a San Lorenzo que lo sometimos en el nuevo gasómetro sí, lo sometimos ganamos y no volvemos a perder en este campeonato aquí lo sometimos así de sencillo lo sometimos y perdieron se inventó un cuentecito se inventaron un cuentecito la Gebelandia para justificar todos los males del Medellín los sometimos 99% de posesión de pelota y pierden y pierden y no pasa nada y no pasa nada y no pasa nada es que su equipo tiene la pelota tiene la posesión y agrega algo más estamos cerca de ganar un partido pero eso no lo sabe vos lugares comunes para orejas que se las enseñó cualquiera en la calle y las ves aquí como tuyas voy con la voz al estadio al Atanasio Girardot a ver en el que terminó el partido ganó Medellín a ver la voz ganó Medellín ganó Medellín eso era lo que necesitábamos pese a responsabilidad del equipo aunque todavía hay algunas falencias y algunas dificultades entre líneas pero al menos la agarra y de pronto cuando vean que Pons es el que ahora marcó la pauta hay que ganar a ver se nos está cortando ahí la comunicación con Donel Quino ya vamos a retornar nuevamente hay que ganar hay que ganar lo demás son carretas y lugares comunes hay que ganar hay que ganar necesitamos ganar así habla un hincha pero ahí los sometimos y los eliminan como perros sarnosos de la copa suramericana no le da vergüenza no le da vergüenza como le parece como trata al Medellín de perros sarnosos bueno listo ahí quedó grabado después no diga no yo no dije eso yo no dije eso cuando lo pongan los hinchas del Medellín porque usted es un descarado usted es un descarado usted ofende a los hinchas del Medellín a toda hora estoy diciendo los sacaron y usted no solamente dijo eso está grabado también está grabado no es que está grabado también es que usted dijo odio a los hinchas del Medellín odio a los hinchas del Medellín ya no más fuera fuera señor Osorio ya no más se va Osorio el programa me da mucha pena pero las reglas son estas y usted no permite que el programa se desarrolle entonces también me tocará dije que este programa tenía que terminarlo solo porque usted creo que también se va voy con la voz nuevamente al Atanasio Don Elkin no bueno no tenemos a ahí a a Don Elkin la voz Rafa ha ganado y el independiente Medellín siga de todas maneras me parece que el partido para Medellín fue bueno me parece que en el trámite de los 90 minutos lo que vamos a ver todo el partido deja al Medellín como ganador del resultado y sobre todo las variantes que ha hecho el técnico Arias lo que ha hecho me parece que fue importante para que el equipo llegase a esos niveles del fútbol que quería ver el hincha por favor me llaman a seguridad por favor alguien me llama a seguridad porque ya Osorio ya no más ya me da seguridad bueno a ver si puedo terminar de todas maneras me parece que el gol de Luciano Pons y la gran figura que segundo tiempo se fajó el argentino luchador guerrillador y ha sido un compromiso que repito ha dejado Medellín con este triunfo un respiro grande en las aspiraciones que tiene el técnico Arias que me parece que el tema de Medellín no es tanto por el técnico sino por los jugadores cuando los jugadores suben su nivel ahí están los resultados el técnico es excelente y en tan poco tiempo es muy difícil Rafa poder hacer pues algo que marque la diferencia buen triunfo para el equipo escarlata y a esta hora pues se ve que los hinchas salen contentos del estadio Canazos Gerardo un equipo le gana un equipo grande el Medellín ambos equipos llegaban con mucha necesidad tanto el equipo de Bolillo como el de Alfredo Arias gana el de Alfredo Arias gana Medellín extraordinario un triunfo espectacular tres puntos pero mira para redondearlo el Medellín hay dos noticias el de Feja Central que está pidiendo Medellín es un empresario acerca el nombre de Héctor Joaquín Varela es un uruguayo de 25 años un 89 de estatura ha jugado ha jugado en San Martín de Tucumán Neil Solboy Codo y Cruz y actualmente está en San Antonio Texas ese es el central que en este momento están analizando el Medellín y se ha conocido la noticia que Oscar Parea quiere a Monsalve para el Orlando Civil también es simplemente un sondeo que está haciendo el agente de Estados Unidos sobre el Medellín si hay la disponibilidad de que puedan contratar y pueda salir en este momento Miguel Monsalve yo creo que no Rafa porque lo se necesita de todas maneras no hay tantos volantes armadores en el Medellín y con la lesión de Ricardo Horte por supuesto no creo que Medellín vaya a aceptar la salida de Monsalve no bueno no me estoy burlando de nadie si es que se conforman con tan poquito entonces yo no me estoy burlando de nadie no estoy menospreciando a nadie lo que pasa es que los supuestos voceros del Medellín en este programa no lo defiende ni lo critica se limitan simplemente a dejarse llevar del vaivén de no sé qué cosa no sé cuál río o en cuál río es que están nadando no lo sé no lo sé lo único que preocupaba ahí Rafa era el tema con la demora sobre todo en reforzar el equipo hombre si se sabe que el equipo está en un torneo internacional se sabe que necesita un técnico porque se demoraron tanto para contratar al técnico hombre que puede haber sido otro no puede haber sido Arias está bien pero para un proceso de estos para poder amoldar el equipo hay que definir primero los refuerzos los que van a llegar a reforzar y segundo el técnico lo primero es el técnico perdón y después los jugadores porque el técnico va a disponer y va a decir quiénes le sirven y quiénes no le sirven ahí es donde quedan los interrogantes con este Medellín que se demoró mucho pero ya hoy este triunfo pues le da un poquito le da un poquito de respiro referente a lo que mañana en el super debate de radio vamos a ampliar toda esta información por ahora señor González regáleme el número del 1 al al 25 el número 3 los goles con los cuales San Lorenzo elimino a Medellín de la Copa Sudamericana el número 3 bueno Beatriz Restrepo del municipio de Envigado tres personas ven en el programa una mujer dos hombres señor Velosa número del 20 al 40 del 25 al 50 26 ¿el qué? 26 el número 26 uy están ganando las damas hoy Marta ya está la guay bueno Marta Marta Angarita del municipio de Itagüí allá cuatro personas están viendo el programa en estos momentos dos hombres dos mujeres gana premio Juan Diego otro dame uno del del 75 al 100 del 75 al 100 85 el número 85 para Héctor Cardona Héctor Cardona que vive en el barrio Mandrín allá cuatro personas en el programa un hombre tres mujeres ganan premio la voz ya está vamos la voz un momentico al estadio terminó el partido don Elkin la voz el primer partido bueno señores dale lo escucho la voz bueno muy bien don Rafa gol aquí estadio Atanasio Girardón a ver don James Ospina para un mejor plano muy bien aquí entonces mire este estadio queda desocupado cerca de 17 mil espectadores vieron la primera victoria del conjunto deportivo independiente me dañino me dañino algo y me imagino que tengo la posibilidad de observar y escuchar algo pues hablando que se mejoró y es la verdad se mejoró futbolísticamente y es la primera victoria aunque se debe mejorar mucho más pero le digo una cosa por lo que acabo de escuchar aquí en el camerino del vecino de Junior de Barranquilla con la continuidad de Hernán Darío Gómez el Panzer Carvajal y su grupo de cuerpo técnico del conjunto Junior de Barranquilla pero es problema de ellos sigo insistiendo el que gana es el que goza y me da yo a ganar un gol por cero así está la cancha de la cancha la acabamos de pisar y está en buenas condiciones señores ustedes en vivo y en directo desde el máximo escenario deportivo de los antioquedos bueno voy a terminar el programa con vitrinazos tenemos vitrinazos para la gente que nos ve que nos escucha acá en el super debate don Giovanni Escobar que ya llegó a la titular a ver don Giovanni Escobar con los vitrinazos del programa bueno para Tomás Kenio que cumplió años felicitaciones un aplauso para Tomás quien más si se dijo de Jader y Manuel Alejandro Moreiro otro que estuvo de cumpleaños que bien felicitaciones a los cumpleaños usted Luciano para quien tiene tenía por aquí un vitrinazo para la suegra de mi hermano Juan David Parra que también está de cumpleaños lamentablemente no le pasaron el nombre para doña Miriam Córdoba y Julian Restrepo en el municipio de Bello bueno en Girardota aquí en Antioquia para Diana Patricia Hernández Vladimir Jaramillo Leonel Ramírez el doctor Diego Agudero para don Rafael y su hijo Francisco en Itagüí San Fernando orgullo de la dorada acá observando el programa hincha estratégico nacional y hoy hace 83 años nacía don Elpidio Arroyave hoy está de cumpleaños mi señor padre hoy en el cielo bueno don Gustavo Osorio mandó los vitrinazos o no porque como no sabía que le iban a echar entonces los vitrinazos la voz ¿tiene vitrina o no? don Elkin la voz pues hombre ustedes lo han anotado compañeros el vitrinazo para don Tomás Kenio mi sobrino oiga va para Argentina el muchacho Tomás Kenio va para Argentina a jugar con el equipo Argentinos Junior el líder social Manuel Alejandro Moreno y todas estas personas que en el estadio Atanaso Girardot tienen la posibilidad de cuidarnos de acompañarnos miren sonos ahí en el fondo un saludo y un vitrinazo para ellos y para todos ustedes los hinchas de corazón mañana don Rafa Molinares está de cumpleaños Rafa feliz cumpleaños y nos celebraremos durante toda la semana feliz cumpleaños al mejor Vuelve Colón muchas gracias don Elkin a los compañeros bueno mañana Dios nos permite cumplir un año más de vida la gloria y la honra para Dios que nos tiene con salud y con vida se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios le bendiga permiso es el gran equipo tiene Rafa 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 que no me he es 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 ¡Suscríbete al canal!